Chaca, Dres, los hermanos, la revelación 2010 Hay una niña que a mí me tiene loco Hay una mujer que a mí me tiene mal Cada vez que me despierto yo no puedo evitar De pensar en su amor que me tiene delirando De pensar en su belleza que me tiene ilusionado Cada noche, cada día yo me pongo a agradecer Por haber conocido a alguien que me supo querer Y que me dio su amor sin esperar nada al cambio Y que flechó mi corazón y que me repite a diario Te quiero Llegando la noche Bien sentir Tengo tu sonrisa Oh baby Me muero de ganas de verte, tocarte, besarte, llenarte de vida Llegando la noche Bien sentir Tengo tu sonrisa Oh baby Me muero de ganas de verte, tocarte, besarte, llenarte de vida Sigo recordando con exactitud los besos que nos dimos antes de despedirnos Oh baby Cuando me dijiste que pronto nos veríamos y que todo iba a ser igual que ayer Hay una niña Y a mi me tiene loco Hay una niña Y a mi me tiene loco Y siempre que me pongo a pensar en el futuro junto a ti Se me nubla la visión No se que sera de mi Sigo pensando que voy a poder correr dentro de ti Que la llama que encendimos siempre pueda revivir Oh baby Solo hay una verdad Solo hay una La que viene con el tiempo Acumbaya La que te pone a pensar Acumbaya Y que siempre te quite el sueño Acumbaya Yo nunca te olvidaré Dime baby Acumbaya Que de mi nunca te olvidarás Llegando la noche Bien sentir Tengo tu sonrisa Oh baby Me muero de ganas de verte, tocarte, besarte, llenarte de vida Y aunque la distancia pase lo que pase Cuando volvemos a estar juntos todo renace Sigue vivo el amor Dentro de mi corazón Quisiera estar a la par tuya Hay una niña Y a mi me tiene loco Hay una niña Y a mi me tiene loco Me tiene loco Niña del sol Prohibido amor No se que le has hecho a mi corazón Que me pide tus besos Que me pide tu piel Este corazón siempre te va a querer Niña del sol Voy a buscar en el cielo Alguna señal Que me mande tu amor Con el viento Iré a ver Llegaré Y aunque no te encuentre Yo seguiré Yo seguiré Llegaré Sing it in Llegaré 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 Llegaré